¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, como todos los lunes, 6 de la tarde, hoy es ya 10 de julio, en este mes de la Guilaguetza, y pues bueno, ya las festividades, los eventos, de todo lo que es la Guilaguetza, el próximo lunes es el primer lunes del cerro, y en el auditorio, que lleva el mismo nombre, el auditorio de la Guilaguetza, y el fin. Este mes es especial en Oaxaca, como todos los meses, pero este más especial. Y aquí estamos en Oaxaca, en La Mira. Y mira, les saludamos como siempre, como todos los lunes, nuestras tres plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.dm, que es a quien tengo el gusto de saludar como siempre a mi querido hermano y amigo Raúl Castellano, Raúl. Encantado, como siempre, de estar con ustedes. Y de Mujeres.com, quien también le doy la bienvenida, como todos los lunes, mi querido hermano, amigo y maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar. Hermano. Con el gusto de siempre. Y el afecto fraterno, sin duda. Y pues aquí estamos. Hoy es un lunes especial. Un lunes especial, ¿por qué? Pues no solamente por las cuestiones que se viven en Oaxaca, sino porque también, pues bueno, tenemos una noticia que nos entristece indiscutiblemente por la amistad que existió con quien se ha adelantado solamente en el camino, de manera física, porque como su servidor siempre lo ha dicho, físicamente se van, pero espiritualmente ahí siguen con nosotros y seguirán y a través de sus obras indiscutiblemente que permanecerán, como a veces también lo comento, aunque tres metros bajo tierra, pero se sigue estando presente. Y más que nada, sobre todo con quien tengo a mi mano derecha, a mi querido hermano Raúl, quien vivió, convivió, disfrutó, bebió, bebió, este, relajó, se placenteró, no sé si existe esa palabra, pero. Se placeó. Se placeó. Gracias. De quien estoy hablando indiscutiblemente, que ustedes lo están viendo en las fotografías al fondo, lo están viendo con algunas fotos que están en la mesa y obviamente otras que les mostrará Raúl y que les mostraremos allá en pantalla. Poco a poco, de nuestro querido y gran amigo que se ha adelantado en el camino, Porfirio Muñozle, un personaje que yo creo que no volverá a ver en este país alguien igual. Pero, más que nada, y quién lo puede comentar, quien con un lugar lo a repetir, convivió, vivió y sabe de la verdadera historia y muchas anécdotas que muchos no conocen del buen Porfirio Muñoz, Raúl. Gracias, gracias. Primero, qué gusto estar con ustedes esta tarde, como siempre, aunque sea una tarde de duelo. Así es. Pero siempre es un gusto estar con ustedes, los hermanos, amigos, compañeros, que coincidimos en tantas cosas. Haría yo un pequeño paréntesis antes para felicitar a los compañeros de la sociedad civil en la que tú tienes un papel destacado, Alfredo, por el evento que celebraron el pasado sábado, con la presencia de Álvarez y Casa, que dio una conferencia muy interesante sobre los temas de la política y de la situación actual y de la construcción del Frente Amplio por México, que están realizando. Realizando. Bien, ojalá haya en otro momento oportunidad de conversar con los oaxaqueños que están involucrados en este tema. Me di cuenta que hay varios compañeras y compañeros personalidades oaxaqueñas. Ojalá los podamos invitar. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, sí, la verdad es que fue un golpe muy especial al estado de ánimo el día de ayer, cuando hacia las ocho y media, nueve de la mañana. A primera hora. Un compañero muy cercano, también a Porfirio, que era su secretario particular, me dio la noticia de lo que estaba sucediendo, de lo que había sucedido. En ese momento me contó algunos detalles y ya en ese momento te conectas en todo lo que es las redes, porque hoy las notas son inmediatas. En tiempo real. Todas decían, falleció Porfirio Muñoz Ledo, no se saben las causas. Eso fue, hasta hoy yo no he visto que se hable sobre... No se ha precisado. De qué fue. Poncho sí me lo comentó. Realmente fue un tema no muy prolongado, pero ya tenía unos días que estaba hospitalizado y a las cuatro de la mañana falleció de ayer. No fue COVID, simplemente pues yo creo que también ya parte del deterioro que todos los humanos sufrimos en la vida, aunque quisiéramos que personalidades... Quisiéramos que nadie se fuera, ¿no? De entrada. De entrada, ¿no? De entrada, madre que sea aburrido. Vienen nuestros seres amados, como nuestros padres. Exacto, nuestra madre, inclusive. Todos ellos, ¿no? Pero vamos, parten. Y sí fue muy, muy, muy... Pega en el estado de Aníbal, por supuesto. Y más en tu caso que conviviste muchos años con él. Sí, tuve la oportunidad de convivir con él una etapa... Yo diría que es de las más relevantes... Claro, de tu vida. De su vida, porque yo lo conocí a Porfirio. Bueno, lo conocí cuando yo trabajaba en educación pública, en la época de López Portillo, estábamos en planeación educativa, y yo era delegado de planeación educativa en Oaxaca. Y cuando había unidades de servicios centralizados, que son los yepos. Así es. Y antes fueron las delegaciones de la CEP. Luego fueron delegaciones de la CEP. Y esas áreas hacían dos reuniones nacionales anuales al año. Y me acuerdo que la primera reunión que iba a haber, con la presencia del secretario de Educación, que era Porfirio Muñoz Ledo, fue en Huastepec. Y ahí estuvimos reunidos. Y ya fue el secretario, perdón, el director de planeación, que era José Antonio Carranza, en fin. Oaxaqueño. Oaxaqueño también. Y entonces ya cuando venía la clausura del evento, dijeron, viene el secretario. A las seis de la tarde llega el secretario. Y entonces se hizo un consenso y me designaron a mí para hablar. Para darle a conocer al secretario, los pormenores de la reunión de las unidades de servicios descentralizados. Y yo me fui al cuarto a correr el lápiz. A un poquito y a ver qué ibas a decir, ¿no? Ya Porfirio, todo un personaje. No, indiscutiblemente. Pues dieron las seis, las siete, las ocho, las nueve. Y el secretario no llegó, caray. Ah, caray. Y como a las nueve de la noche nos mandan llamar y nos dijeron, se suspende la reunión. ¿Y por qué se suspende? Renunció el secretario de Educación. Fue el día que renunció a la SEP. Que por cierto, en la conversación que tuvimos y que está aquí plasmada sin censura, lo comenta a detalle cómo fue ese tema de su renuncia. Porque fue una grilla interna del gabinete de López Portillo que convencieron al presidente de que lo quitara. Incluso él mismo platica en esa conversación que tuvimos, fíjate, en el 2005. ¿Cuántos años después, man? Estamos hablando de los setentas y, híjole, casi 50 años, man. No, 40 por lo menos. 48. 48, este, comenta precisamente cómo en una conversación que tuvo con López Portillo antes de que muriera, Porfirio, López Portillo le dice a Porfirio, yo te quiero confesar que el mayor error que cometí como presidente fue pedirte tu renuncia como secretario de Educación. Fíjate, qué cosas, ¿no? Bueno, así fue. Yo pasó, estamos hablando de los finales de los setentas, ¿sí? Cuando entra López Portillo después de Echeverría, después vienen otras cuestiones, viene, yo, caminamos en la vida, viene el 88, el tema de la corriente democrática. Y yo, en el 89, vengo a Oaxaca como subsecretario de Gobierno, pero en el 91 cambian las cosas. Y en el 92 soy candidato a gobernador de Oaxaca. Primer candidato a gobernador del PRD. Y en mi toma de protesta como candidato a gobernador, estuvieron precisamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que era el presidente del partido, y Porfirio Muñoz Ledo. Claro. Tengo aquí una foto. ¿Esta foto, no? ¿Esta foto? Esta foto, que, como verán, ahí está su servidor, está Porfirio, y está el ingeniero Cárdenas. Ese día es donde, aquí estoy protestando, mira, como candidato a gobernador. ¿Eras? Eras guapo, Raúl. No, pero ¿qué pasó? Tenía el pelo negro, eso sí. Ja, 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 ja. Qué cosas, ¿no? Y de ahí construimos una amistad muy cercana. Muy cercana, nos caímos bien, ¿eh? De entrada, ¿no? Creo que yo le caí bien, y bueno, ¿qué te puedo decir de Porfirio? Yo tenía muchas ganas de conocerlo. Incluso recorrimos ese día las calles, ahí también hay por ahí, creo que la foto... Por ahí hay una foto bastante... Incluso la del anuncio del programa de hoy, creo que es precisamente una foto... Donde va recorriéndola. Donde él va recorriéndola. Vamos ahí frente a Palacio de Gobierno, donde vamos caminando, pues, después de precisamente la... Sí, aquí está Porfirio, en esa foto, mira. Ahí está, ¿no? Sí, aquí es donde va saludando a la gente. El clásico Porfirio. Ah, no, por supuesto. Un gran carisma. Sí. A ver, hermano, cuéntanos, por favor, ¿qué características lo hacían tan singular? Digo, porque muchas son públicas, pero dada la cercanía que mantuviste con él durante muchos años, pues, te permitió conocerlo a fondo. Sí, en primer lugar, yo, Porfirio era un hombre muy formado, muy bien formado, él estuvo... Culto, educado. Culto, educado, enterado, con una capacidad para la lectura. De análisis. Sí, obviamente, pero era de los que sabía leer rápido. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Para leer... Entre renglones. De manera rápida. Él tenía esa técnica y leía mucho. A pesar de que lo veías activo todo el tiempo, diría, bueno, este cuate a qué hora se puede leer, leía, se formaba, estaba enterado. Y yo creo que hay cosas que yo creo que ya se traen en la vida. Ah, no, indiscutiblemente. La sensibilidad política, el tema de la perspicacia para poder medir un hecho, incluso que esté por venir, ni siquiera que esté ya hecho. No adivinarlo, deducirlo. Deducirlo, sí. Así es. E incluso, que es otra de las cosas que tenía Porfirio, era muy audaz. Ah, no, sí. Hasta temerario. Muy aventado. Ahí también lo conversamos en esta conversación, pero yo tengo testimonios de Porfirio en donde se sacaba las cosas y se iba para adelante. Sí. Incluso en el 88, y él lo narra, él era de los que estaba por la movilización. Sí, así es. Incluso comentaba que cuando Salinas iba, cuando el tema de Salinas en la calificación y todo ello, él proponía cercar Palacio Nacional y todos acostarse por donde fueran a pasar Salinas y Miguel de la Madrid. O sea, que fue un gran debate interno en el Frente Democrático cuando finalmente se aceptó que se calificara la elección de Carlos Salinas el 11 de septiembre del 88 en la Cámara, ¿no? Fecha simbólica en muchos sentidos. Fecha simbólica en muchos sentidos. Y yo creo que esa era otra característica, Porfirio. Era muy audaz. Sí. Indiscutible. Es decir, talento natural, formación, carisma, audacia y una simpatía natural y también lo tengo que decir, ego. Ah, super ego. Yo le bromeaba. Super ego. Yo le bromeaba a Porfirio porque la verdad sí es cierto, convivimos, yo conviví con él del 93 al 2000, prácticamente de todos los días, estuve cerca de él en todos los momentos, y yo lo bromeaba y le decía, oiga, la verdad, lo único más grande que tu inteligencia es tu ego. Y bromeábamos. Claro. En buena lead, ¿no? En buena lead. Claro. Pero sí era un tipo que tenía una formación, ah, y su puntualidad. Porfirio era un tipo de una puntualidad. Inglesa. Inglesa. Sí. Me acuerdo los corajes que pegaba cuando era presidente del CEN del PRD, porque las reuniones del CEN se citaban a las 11 de la mañana, y todos iban llegando a un 6 y cuarto, a un 6 y media. Claro. Una hora después. A la izquierda, unida, jamás será vencida, mano. Y Porfirio pegaba uno, porque ella traía una agenda muy precisa. Y al cuarto para las 3 y tenía ella, generalmente todos los días comía coraje. Claro. Sobre temas de política. Sí, 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 claro. De todos los espectros y temas sociales, económicos, de la polaca, de los partidos, etcétera, de las perspectivas, de los gobiernos, de los estados, de candidatos. Todos los días tenía acciones. Entonces, al cuarto para las 3, como fuera la reunión del CEN, decía con permiso, y nos íbamos, porque yo siempre lo acompañaba y me hacía ese honor de invitarme. Siempre me decía, Raúl, acompaña, porque siempre debe haber un testigo de calidad. Claro. Y con él estuve en muchas reuniones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, no, increíble, porque yo creo que esa era su personalidad. Claro. Era su personalidad. Me llama poderosamente la atención, Raúl, la educación que se mama en el hogar. Amén de la amplísima formación académica. Sí. Porque, bueno, estuvo en la Sorbona de París. Sí. Becado, ¿no? Detalles personales poco conocidos o poco recordados. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo. Lazo de la veja. Y Lazo de la veja. Sí. Así de primera instancia. Parecería un fifí. Exactamente. No. Fíjate que, qué bueno que tocas ese tema, porque es cierto, también alguna vez públicamente lo conversamos. Claro. Él era hijo de maestros. Sí, por supuesto. Lo recuerdo. La colonia del Valle. Y él se formó de manera, diríamos, muy socialmente en clase media. Nunca tuvo riqueza personal. Lo comenta él. Sus papás eran maestros. Procuraban lo necesario. Pero nunca fue un hombre de riqueza. Hasta su... Yo estoy cierto que hasta su muerte. Yo todo el tiempo tenía una casa que, obviamente, bueno, como cualquiera que tiene un desarrollo profesional. Claro. Se construye. Pero así que digas que era... O sea, la clásica mansión recibida. Que era una casa blanca. No, no era. Era una casa agradable. Claro. Lo más... Cómoda. Digna. Cómoda. Un jardín no grande. Así es. Y lo más grande eso es que era... La biblioteca. Claro. Obligadamente. La biblioteca. A la que entrabas desde la calle. Tenía su propia entrada. Bueno, por dentro de la casa, obviamente. Sí, 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 claro. Pero también tenías la entrada para caer a la biblioteca. Estaba en el sótano. Casi en un sótano, porque tenía niveles en su casa. Era una avenida. Una avenida San Jerónimo. Sí. Esa baja. No es la misma naturaleza. Lo permitía. Y luego, él no va a una universidad privada. Va a la UNAM. Él se forma en la UNAM. Bueno, era como lo sigue siendo de excelencia al lado del politécnico, hermano. Sí. Son las dos instituciones educativas que han construido este país. Sin duda. Y lo siguen haciendo. Sin duda. Sin duda. Él se forma en la universidad, en la UNAM. Después empieza su carrera política desde la época de López Mateos. Ya narra cómo se va integrando. Hace su doctorado. Así es. Cómo de pura casualidad luego lo convocan para incorporarse en algunas cuestiones de análisis. Y ahí va creciendo. Hasta que llega a secretario del trabajo, ¿no? Primeramente. Que en el régimen de Luis Echeverría. Así es. Muy joven. Muy joven. Me acuerdo que una vez lo acompañé. Fuimos con Porfirio a un aniversario. De la... Ya ves que en México, bueno, en cualquier parte del mundo, todos los países tienen sus embajadas. Y cuando son sus fiestas de independencia. Así es. Celebren. Se logren por sus conmemoraciones. Y me acuerdo que un día fuimos a... Creo que era de Colombia el aniversario. Y llegamos y estaba Ricardo Valero, estaba Jorge Castañeda, que había sido secretario de Relaciones Exteriores. Estaba don Luis Echeverría. Luis Echeverría. Y no... ¿Ya como expresidente? Sí, ya, no. Ya te estoy hablando de los noventas. Noventa y cinco. Veinte años después de terminar su gobierno. Sí, ya. No, ya era el... Él era el presidente del PRD. Ajá. Y era senador, porque a mí me toca estar con él. Como diputado federal. No, primero como... Bueno, él era senador. Cuando yo lo conozco, ¿qué sucede esto de la candidatura? Claro. Y luego, presidente del PRD, que entra en noventa y tres. Claro. Y luego, en ese inter, y también yo fui diputado federal. Sí, así es. Y luego él ya en el noventa y siete, que esa es otra historia que tiene que ver con la cuestión de la elección del jefe de gobierno. Él finalmente encabeza la lista de la Cámara de Diputados y es cuando el PRI pierde en el noventa y siete. La mayoría. La mayoría. Y ahí a mí me eligen, por propuesta de Porfirio, oficial mayor de la fracción parlamentaria del PRD. Porque ya en ese momento, como ya no había un partido mayoritario, cada partido hizo su propia estructura. Y la segunda fuerza política en la Cámara era el PRD, ciento veintisiete diputados. Como nunca los volvió a tener. Como nunca, en un momento estelar desde el PRD. Así es. Eran dos diputados más que el PAN. Sí, claro. Aunque el mismo Porfirio dice, sí, teníamos dos diputados más. Aunque en términos de votación, los panistas tuvieron un poco más de votos. Pero en la Cámara eran dos diputados más del PRD. El PRD era la segunda fuerza. Y bueno, pues esos son los momentos estelares, de los muchos momentos estelares que vi Porfirio. Y vuelvo a repetir, bueno, su formación se fue dando así. Y en esa reunión, volviendo al tema del aniversario de la independencia de este país, llegamos, ¿no? Y entonces llegó Porfirio y saludó a Echeverría, ¿no? Luis, ¿cómo estás? Ay, Luis, ¿no? Porfirio. Dijo así en el grupo. En el público. Porfirio, dice, el gran Porfirio, dice, el hombre más brillante de mi gabinete. Así les dijo. Ah, claro. Perdón, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no. Ahí estaba. Tú lo viviste, vaya. Y entonces el canijo de Porfirio se lo queda viendo y le dice, ¿y entonces por qué no fui presidente, don Luis? Don Luis. Hola, suena. Te la reviró. Ah, qué Porfirio. No cambia, Porfirio. Se salió por la tangente. Se salió. Ese era Porfirio. Directo. Sí, sí, sí. En el figura. Sí, sí, claro. Pero hasta la sepultura. Hasta la sepultura. Perdón. En el 2000, en el 94, cuando el conflicto chapaneco, el 27 de enero, Manuel Camacho, que era el comisionado, convoca, ¿no?, a una reforma político-electoral, que es lo que pactan con los zapatistas. Porfirio era el presidente del PRD, entonces se arma lo que fue la Mesa de Barcelona, que se llamó Mesa de Barcelona porque las reuniones se hacían en una casa de la calle de Barcelona, a la vuelta de Abraham González, donde era de Gobernación. Era un despacho privado del secretario. Claro. Ya el secretario era Carpizo. Así es. Jorge. Jorge Carpizo. Y ahí estuvieron, los sentaron a la mesa por el, la negociación fue por el PRI, Iba Ortiz Arana y Santiago Iñate, que después fue presidente del PRI, ¿no? Por el PRI, Iba Ricardo Valero y Porfirio, y por el PAN, Iba Rosano Gracia, y no me acuerdo si todavía iba el que fue presidente del PAN, que ya murió, que murió después, que fue muy reconocido, se me llama el nombre, o Diego, pero, pero el PAN tenía, eran, esa era la mesa de negociación. Y bueno, ahí Porfirio también hizo de las suyas, ¿no? Este, un día que íbamos llegando, se acerca una persona y le dice, el senador, este, la senadora Silvia Hernández quiere platicar con usted. Y ya se sacó, estaba ahí en su carro, ya se bajó porfirio. Esto nunca lo he platicado públicamente. Es inédito. Es historia, perdón, no, no, no. No es infidencia. Es historia, y además, lo que estamos ponderando es el estilo de Porfirio, a eso voy. Por supuesto. Se baja Porfirio, se fue a platicar con la senadora, con Silvia. ¿Iriguista? Sí, claro. Y se subió de norma a la camioneta, precisamente, y le dijo a la, pon el radio, esa era costumbre de Porfirio, este, cuando quería platicar algo en corto, este, pon el radio, este, vas a dar una vuelta. Y me dice, ¿qué crees? Me vino a proponer que, de parte de Luis Ronaldo, todavía hay Luis Ronaldo. Sí, claro. Bueno, estamos hablando de febrero de, del 94. Me vino a proponer que pongamos a fulano como presidente de, del, 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 del IFE. Bueno. Y que era una persona que yo aprecio mucho, y que se le reconoce mucho talento, pero que había salido del PRD, conflictuado, cuando se fueron Goldenberg, Jorge Alcocer, y varios de ellos. ¿Arturo Núñez? No, Arturo nunca fue PRDista hasta el final. Arturo Núñez era el presidente del IFE. Arturo Núñez, en ese momento, me vino a proponer, me dice que incluso que ya el PAN y el PRD están de acuerdo. ¿Cómo la ves? Y entonces yo le dije, mira, tú sabes que Jorge, porque proponía a Jorge Alcocer, salió muy bronqueado con, o bueno, por lo menos salió del partido. Así es. Entonces, si tú lo avalas, se te van a venir las tribus. A la yugular. A la yugular. Ya en esa época ya había habido un cierto, anteriormente una cierta discusión interna cuando se definió la candidatura del 94. Claro. Que el pacto del 88 era que el 94 fuera Porfirio, pero finalmente él, con esa característica de hombre de Estado que tuvo Porfirio, declinó a favor del ingeniero, porque lo recuerdo una noche que estábamos en un lugar que está ahí por las cibeles donde íbamos a cenar en las noches y echar platicada y de vez en cuando un drink, un drink, este, él mismo dijo, el ingeniero Cárdenas tiene una gran presencia. Yo no le voy a disputar la candidatura, aunque es algo que platicamos desde el 88, cuando creamos la corriente, él debe ser el candidato. Presidencial. Sí, era presidente. Claro. Y él era presidente del PRD. Y sí, su lado, sin bronca. Qué alteza de miras, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Como la tuvo Everton en el 88. Así es. Bueno, y entonces empieza la negociación del 94 y estaban las de, y entonces entran, eso yo no estaba adentro, aclarado, nos quedábamos, yo me quedaba afuera, pero siempre que cuando salía, pues nos platicaba, ¿no? Platicaba. Era obligado. Y entonces lo que platicaba, dice, no, dice, ya salió, dice, ya, ¿qué pasó? No, dice, ¿qué era Arturo Núñez? ¿Cómo, Dios, que no? No, dice, ¿qué hiciste? Miren, dice, mira, era Jorge Torres y yo los que salieron, los dos, este, miren, empezó Carpizo y dijo, bueno, ya está consensado que discutamos primero quién releva el IFE. Yo quiero proponer a mi coordinador de asesores, tenía un coordinador de asesores, no recuerdo el nombre, que había sido ya consejero del IFE cuando empezó a entrar gente ciudadana, un hombre sin duda respetable, ¿no? Pero lo proponía el secretario de Gobernación. Se veía mal. Entonces dice, nos platica por fin, entonces yo le dije, señor secretario, permítame decirle una cosa, usted aquí es el moderador, lo puso en su lugar, lo que decidimos somos nosotros. Participaba Castillo Peraza. Castillo Peraza. Exacto. Este, lo que decidimos somos los partidos. Y sí está bien, vamos a relevar al presidente, yo propongo que este, que sigamos el método de Naciones Unidas. A caray. A caray, ¿cuál es ese? No, dice, pues, las tres instancias que estamos, los tres partidos, tomamos una hoja y anotamos tres nombres, y cuando hacemos rondas, y cuando hay una coincidencia de tres, conocemos a los mexicanos que pueden ser, cuando hay una coincidencia, pues, ese va a ser, ya, es un consenso. Claro. ¿Están de acuerdo? Sí, bueno, entonces empezaron a pasar la papeleta, ¿no? Y bueno, al lado de Porfirio poníamos, si va, no, no porque fueran malos, sino porque tenían otra característica como opositores al sistema, ¿no? Claro, claro. Javier Garrido, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Gente pensante, por supuesto, muy respetable, aclaro. Pero que no iba a ser avalada por los demás. Pero que no iba a ser avalada por el PAN ni por el PRI, ¿no? Pues eran sus críticas. Así es. Porfirio era muy ocurrente, genial, para etiquetar a las personas. Y como era él, pues, ¿no? Para mostajarlas, para ponerles apodos, ¿no? Cuando lleguemos aquí a Oaxaca, el tema de Oaxaca, él le puso a Eladio Juaritos Ramírez, ¿no? Así es. Y a Diodoro Junior Sique, por decir algo, ¿no? Tenía también una frase para etiquetar a Carpizo, no la voy a decir. Y entonces, yo ya conozco al secretario, su carácter. Y yo ya sabía, dice, que en la cuarta, quinta ronda se iba a desesperar. Claro. Y sí, cuando llegamos a la quinta y vio las papeletas, dijo, bueno, ¿eso cómo es posible? Dice, aquí hay dos partidos que coinciden en un nombre, y uno no. Yo propongo que abramos otro método. Y entonces, Porfirio pide la palabra y les dice, a ver, yo les voy a decir qué nombre es, ni fulano de tal, porque ya hay un contubernio entre el PRI y el PAN y el gobierno. Si ustedes insisten en cambiar al presidente del IFE, yo salgo ahorita a convocar una conferencia de prensa a denunciar el contubernio, el arreglo político clásico que están haciendo, y el PRD se retira de la mesa de negociación de la reforma. Bolas, don Kuk. Lo que yo propongo es que se ratifique al actual presidente, y en todo caso entremos a los temas de fondo. Medios, acceso a los medios en campaña, financiamiento de las campañas, el tema del gobierno del Distrito Federal, la elección del jefe de gobierno, y otros más. O me retiro. Golpe de audacia. Dice, platicaba que se lo quedaban viendo los de frente, ¿no? Los dos partidos. Y el primero que dijo, que dijo, está bien, nos parece, aceptamos la propuesta de Porfirio, el PRI. De continuar el mismo presidente. Claro. Y luego, este, el PAN. Y ratificaron a Arturo Núñez como presidente del IFE. Qué cosas, ¿no? Haciendo un análisis de la vida y obra de Porfirio, un genio político indiscutiblemente, también llama la atención poderosamente algunas lecciones de vida, de cómo la soberbia, y vaya que la tenía en grado superlativo, te impide hacer equipo, hacer grupo, sumar mucho más. Y lo que finalmente constituyó, desde mi punto de vista, un enorme obstáculo insalvable para ser candidato presidencial y presidente de México. Es decir, porque era tan grande él solo, que pues casi siempre caminó solo, ¿no? Y marcó una ruta definida, pero en lo individual. Un detalle. El otro detalle. ¿Por qué el PRI primero, y luego el PRD, no lo postuló a la presidencia? Tú lo viviste de cerca, Raúl. Con esa genialidad, el rumbo de México hubiera sido otro, con visión de estadistas. Bueno, híjole, es que lo que estás planteando engloba muchas cosas. Sí, sí, claro. Empezaría por una, que está aquí en el libro, precisamente en la conversación que tuvimos, donde decía, donde Porfirio dice, se declara en esa conversación un hombre de Estado, y declara su amor por México. Claro. Y luego dice, y ahí lo dice, lo comenta claramente. Yo siempre tuve que enfrentar la intriga. Porque, perdóname que lo diga, lo dice así. Todos iban contra el chavo de los 10. Pues sí. Sí, sí, sí. Eso te dice mucho. Claro. Ahora, respecto al tema que tú comentas concreto de la presidencia y de, sí es cierto, y de su equipo. Porfirio era muy, diríamos, rígido en cuanto a, cuando trataba con las gentes, con las personas. Era un hombre que debatía, que planteaba ideas, pero que le gustaba reciprocidad. Que hubiera debate, que hubiera ideas, que hubiera planteamientos. Y nunca fue un hombre de oportunismos. Ni tampoco de buscar, controlar grupos. Le daba flojera. Sí, sí, sí. Por eso es cierto lo que tú dices. No fue un hombre de grandes equipos. Así es. El mayor apoyo que llegó a tener Porfirio fue en el 97, cuando compitió con el ingeniero para ser jefe de gobierno. El primer jefe de gobierno, que es otra historia. Ahí lo apoyó el Foro Sol, lo apoyaron Izquierda Democrática, Jesús Zambrano y Ortega. La apoyaron varias de las corrientes, aunque las corrientes mayoritarias estaban con el ingeniero. Que controlaban, sobre todo, grupos en la Ciudad de México. Así es. Y fueron los que, en la votación interna del PRD, le dieron el triunfo al ingeniero Cárdenas para ser el primer candidato. Que esa es otra historia que hay que... Un día lo voy a escribir. Pero bueno, Porfirio no era de grupo. Eso es cierto. ¿Quiénes eran su grupo cercano? Diríamos su equipo en el PRD. Bueno, en primerísimo lugar, Ifigenia Martínez, la maestra. Esa fue, yo creo que, mi mayor pésame para ella. Porque creo que ha de ser de las gentes que más deben estar dolidas por la partida de Porfirio. Ifigenia era su alter ego. Su amiga, su hermana. Todo, 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 Ifigenia. Consejera. Nada más, la inteligencia de la maestra era increíble, sin duda, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tratarla. Incluso en la elección, cuando Porfirio va a dejar el partido, nuestro pequeño grupo que teníamos, donde estaba Ricardo Valero, Poncho Velasco, que hasta el último minuto fue su secretario particular, Jorge Torres Castillo. Un oaxaqueño, un oaxaqueño, que era diputado federal, Ordórica, Ricardo Valero, que ya lo mencioné. Éramos un grupo muy reducido, ¿no? Los que estábamos, los que estábamos cerca de él, pero en ese contexto, Porfirio, sí era, yo no diría que era sectario, sino que era muy consecuente en el sentido de plantear las cosas directas y, en todo caso, intentar ganarlas por la vía del debate, por la vía del consenso, por la vía de la búsqueda, de la discusión, más que de tener grupos alrededor. Eso es cierto, sí, lo que tú dices. Y no es que fuera, ahí yo no creo que fuera un tema de soberbia, sino más que todo era un tema de estilo, ¿no? Que es, a veces cuesta trabajar. Demócrata, 100%. Andar promoviendo, perdón que haga ahí una comparación, pero eso de andar promoviendo tequios para, con dinero del pueblo, para generar consensos en torno a tu persona, pues me parece que eso no lo iba a hacer Porfirio nunca, ¿no? Jamás, jamás. Jamás. No, por eso, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahora, el otro tema. 94, sin duda él se ha sumado. El mismo 94, el gran impulsor de la reforma política que generó el que en el 97 se eligiera el primer jefe de gobierno fue Porfirio. Sí, claro. Esa es una reforma de Porfirio que incluso el ingeniero Cárdenas no estaba de acuerdo en principio, y el 18 de marzo en un acto en el Zócalo lo descalificó. Eso se conoce poco, pero ahí prácticamente se dio, tal vez, uno de los posibles rompimientos entre ellos más serio. Me acuerdo que Porfirio se bajó del templete cuando el ingeniero se pronunció en contra de lo que estaban negociando en Barcelona. Ahí está la historia, revisenla. Claro. Y Porfirio se bajó. Yo me bajé con él y nos fuimos, el templete estaba frente a la jefatura de gobierno, caminó y fuimos al Hotel de México. Ahí está enfrente. En la esquina. Sí, por eso. En la esquina. En la esquina. Y ahí estábamos, fuimos a tomar café y Porfirio, pues, estaba muy tenso. Me acuerdo que llegaron Graco y Chucho Ortega, en buen plan, a suavizar las cosas. A suavizar el tema. Finalmente se suavizó, después ellos hablaron, y obviamente el ingeniero se convenció de que debería haber elecciones. Bueno, porque no era solo ese tema, eran otros temas que tenían que ver con la campaña en la que ya el ingeniero Cárdenas era candidato. De alguna manera, él estaba reivindicando visiones que tenía como candidato. Y lo que Porfirio planteaba en la negociación eran visiones de mediano y largo plazo, precisamente para consolidar la alternancia democrática. Así es. Que diríamos que coincidían, pero no eran lo mismo. Así es. Es como el debate de Huastepec en el 94. El tiempo después, donde también la confrontación es cuando el ingeniero propone un gobierno de salvación nacional, y Porfirio con una transición democrática, y el que media en el discurso y los llama a subir, es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahí está la historia, Manuel. Y entonces, Porfirio, de ahí, de alguna manera, se acuerda que el primer candidato a jefe de gobierno sería Porfirio, en el 97. Cuando llega el 97, el PRD abre su convocatoria porque el PRD tenía elecciones siempre internas, o convocaba internas. Podía inscribirse uno solo y ya no había bronca, ¿no? Claro. Ese era el planteamiento, que Porfirio se inscribía. Me acuerdo que ahí el PRD del DF estaba en Monterrey también, la oficina en aquella época del PRD estaba en Monterrey, 50, y la del PRD del DF estaba una cuadra antes. Y ahí fuimos a acompañar a Porfirio a registrarse como candidato para jefe de gobierno. Con jefe de gobierno. La convocatoria duraba abierta tres, cuatro días, no recuerdo exactamente, una semana. Y en el último minuto se inscribió el ingeniero. Contraviniendo el acuerdo establecido. Hay acuerdos que no se firman, ¿no? No, 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 pero la palabra empeñada vale más que un papel. Yo no lo argumento más. Simple y sencillamente creo que en esa decisión tuvieron mucho que ver Samuel del Villar, que era jurídico, muy cercano al ingeniero. Y Adolfo Guilí, por cierto. Acaba de fallecer, sí. Y algunas otras personalidades. Pero se inscribe. Y obviamente, pues, gana la elección interna. Y eso le pegó a Porfirio. Sí, claro. En ese contexto que tú dices, viene la elección del 97, finalmente él encabeza la lista de diputados, es líder de la Cámara, se forma el G4, que es toda la otra historia, la negociación para que pudiera realizarse la instalación del Congreso, porque Choyfet se oponía, el PRI no se presentó, no se había presentado a rendir protestas a sus diputados, no tenían mayoría, la oposición tenía mayoría. Entonces, la oposición se pone de acuerdo y elige a Porfirio. Y fíjate, aquí hay otra anécdota que tampoco nunca he platicado. Empiezan las presiones y no querían, se planteaba que el PRI sí entraba a las negociaciones, pero que no fuera Porfirio presidente de la Cámara. No lo querían contestando al informe. Otra vez las intrigas, ¿no? Como constante en su vida. Y me acuerdo que por ahí del 28, sí, como 27, 28 de agosto, porque él lo elige en el 29, en el Salón Verde. Veníamos en el circuito interior, íbamos a su casa, porque ahí tenía un despacho, y luego comíamos en un restaurante que estaba en Mazarí, de comida italiana, me acuerdo, ahí frente a la Secretaría de Turismo. Ya lo conocían, íbamos a seguir. Entonces, en el camino me dice, oye, mira, dice, está bien. Yo no tengo la pretensión de ser presidente de la Cámara como una causa de vida. Es decir, ni tampoco contestar el informe. No, no es eso. No es obsesión, pues, ¿no? Bueno, vamos a proponer a Laura, para presidente de la Cámara. Castillo, la hija del ingeniero. Que era diputada. Sí, claro. Laura Itzel. Y me dice, háblale a fulano, porque yo era de contacto con el PRI y con otras instancias. Pues, pues, la cercanía y además porque, pues, el líder de la fracción PRI, es Arturo Núñez, que es otro gran amigo mío, al que también respeto y quiero mucho. Ayer estuvimos intercambiando comentarios sobre ellos, sobre Porfirio, con Arturo, por cierto. Y dice, háblale y dile, está bien. Vamos a ceder en eso. O sea, Laura. Iba yo a agarrar, eran los celulares de esos. Empezaban. Y no, espérate. Dice, ahorita no, vamos a comer. Y ya llegamos al restaurante, a gusto. Fíjate lo que es la vida. ¿Cómo es la vida? Circunstancias. Se acerca un mesero con una revista que se editaba en esa época, que era una revista que golpeaba, sobre todo, a la oposición de Uricio. No me acuerdo cómo se llamaba y quién la dirigía, pero había una revista. ¿Interview? No. No la recuerdo, la verdad. Pero en la carátula, en la portada de la revista, una foto de Porfirio, ebrio. Pues si no ebrio, un poco distorsionada. Obviamente una mala foto. Sí, claro, claro. Y entonces le dice el mesero, ¿ya se vio, senador? Porque ya íbamos seguidos. Sí, sí, claro. Y le dice, mire, no va, le dice. Y la vio. Y dice, por favor, esto estoy feito. Sí, claro. No le hables a nadie. Yo voy a la presidencia. Sí, sí. Le picaron la cresta y al día siguiente la eligieron. El PRI no se presenta, eso fue el sábado, el domingo, se plantea, además el G4, donde estaba Medina, Santiago Crin, Manuel Camacho, Yáñez del PT, Porfirio obviamente, acuerdan que ninguno de los líderes de las fracciones se sentaría con el gobierno. Ese era el acuerdo. Pero que podrían tener interlocución, claro. Entonces, por otra vía, buscan a Porfirio y le piden un interlocutor para conversar sobre el tema. Y Porfirio me dice, pues ve tú. Y yo fui ese domingo a Bucareli a sentarme con el secretario de Gobernación a platicar sobre el tema del Congreso. Y me acuerdo que yo lo conocía y le tengo también respeto. A Emilio Choife. Sin duda. También era amigo. Es amigo. Bueno, hace muchos años que no lo veo. Por ahí para Sin Censura tenemos una muy buena conversación. O sea, en el primer libro. Y me acuerdo que me dijo, Raúl, todo menos Porfirio. Y era una mesa como esta más chica. Que tenía en su despacho. Claro. Estaba en el escritorio. El teléfono. Una casetita con el teléfono rojo. Este, un hall y una mesa. Más chica. Y en la mesa estaban todos los diarios del día. Nacionales. Universal, Excelsior, La Jornada. La prensa. No sé mejor si había reformas. No, todavía no. Todos los que había. Ni Milenio. Y todos decían. Porfirio Muñoz Ledo contestará el informe. Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara. La oposición domina el Congreso. Y ponen a Porfirio. Todos. La primera noticia. La portada. Vean la portada. Y la de ocho. De ocho columnas. Sí, claro. De ocho columnas. Y entonces me acuerdo que le dije yo al secretario. Con todo respeto. Escucho el planteamiento. Pero hay una cosa secretaria contra la que no se puede ir. Contra la realidad. ¿Viste? Total. Fue una discusión. No discusión. Una plática. Una plática larga. No hubo acuerdo. Él quedó de consensarlo, de buscar. Yo lo que planteé fue lo que yo llevaba como línea, ¿no? Acordado. Como decía López Portillo. Creo que un día le preguntaba a alguno de sus colaboradores. Oiga, presidente, ¿cuál es la línea? Y él dijo, bueno, pues la línea es la misma. No equivocarse. ¿No? Claro. Entonces ya llevabas línea. Este. Y obviamente Porfirio no iba a renunciar. A ser. Y era presidente electo de la Cámara. Sí, claro. Y del Congreso porque iba a contestar el informe. Bueno, regresé y quedamos de vernos en dos horas. Ya después volví a ir y entiendo, también esto es historia, es historia atrás de la historia, que quien intervino fue la maestra y Figenia directamente con el presidente. Fue su maestra en el Politécnico. Y cuando yo regresé con el secretario de Gobernación, le dijo, está bien. Pero todavía me dijo, pero quiero ver el discurso. No, le digo. Lo único que puede ser tener la seguridad, que va a ser una respuesta de hombre de Estado. Sí, claro. Sin duda. Y lo fue. Como siempre lo fue, ¿no? Fue una cátedra de derecho constitucional. Fíjate, es la Porfirio. Sí. La última anécdota. Dos últimas, rápidas. ¿No les molestan? No, de ninguna manera. Dos, dos. Sí, no tiene inconveniente. Dos vivencias más. Dos vivencias. Una noche Porfirio platicó en una reunión corta sobre el tema de Naciones Unidas. Claro. Que no lo dejaron ser. Sí, sí, sí. Secretario General. Secretario General. Tenía todo el consenso, hasta desde Mitterrand para abajo, no alineados, africanos, etcétera. ¿Willi Brand? ¿Willi Brand? Sí. Un visto bueno. El visto bueno. Sin duda. Un plácito le llaman. Sí. De todo el Consejo de Seguridad, porque él fue miembro del Consejo de Seguridad. Sí, claro. Y México no lo propone. Santiago Roel, secretario de Relaciones Exteriores. Le mandan decir que él proponga a Santiago. No lo hace, porque además Santiago ni lo pedía. Pues sí. Bueno, platica. Que años después, en esas conversaciones que tuvo con López Portillo, ya López Portillo, ya expresidente, ya en las últimas etapas, le dijo, oiga, presidente, ¿y por qué no fui secretario general de la UN? Y la respuesta de López Portillo fue, Porfirio, el sistema político mexicano no resiste a los papas. Sí, claro. Categórico, ¿no? Es una frase. Bueno, el poder no se comparte. Digo, un principio. Y la otra, la última, y ya, para terminar, este, el, cuando era líder ya de la Cámara, yo era su oficial mayor, y un día me dice, ah, bueno, él ya tenía el planteamiento, en función de lo que había sucedido en 97, de ahora sí querer ser candidato presidencial del PRD y de otros partidos. Quería repetir el esquema del Frente Democrático. En ese contexto, al ingeniero Cárdenas lo postula el PT en Monterrey, y el PRD lo avala. Y entonces el PAR postula a Porfirio. Cuando se da esta conversación que les voy a platicar, todavía no lo postulaba el PAR, pero ya había conversaciones. Y Porfirio, en ese estilo que hemos comentado, de que cuando él decía, por acá, y esta es mi visión, la seguía, él ya estaba decidido a querer ser candidato presidencial. Entonces, un día me dice, oye, el presidente del partido me invitó a desayunar a la compañía. Ya fuimos. Que, por cierto, hubo una confusión de lugares, etcétera. Ay, no, platica en la charla que tenemos grabada. Este, y ahí el presidente del partido le dice, usted candidato a jefe de gobierno. ¿Presidente del partido Andrés Manuel López Obrador? Sí. Estaba sentado ahí el presidente del partido, aquí Porfirio y aquí tu servidor. Ay, qué privilegio, Raúl. Este, y le dice usted a la candidatura. Te gana. Se platica mucho. Bueno, Porfirio tenía, primero, él argumenta cosas, ¿no? El estilo de las corrientes, los recursos, etcétera. Pero en el fondo, perdón, es mi visión, yo que lo conozco. Sí, un poco. Es que ya él estaba decidido a querer ir como candidato a la presidencia. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y no aceptó. Esa es la respuesta. Porque todavía el presidente del partido le dice, te gana. Y piensa en lo que sigue. 2006. Raúl, como abogado del diablo y para finalizar este interesantísimo programa, una pregunta con jiribilla personal dirigida a ti. ¿Por qué si desde antes de que fuera jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador y con mucha mayor razón presidente de la República, había esa cercanía? ¿Por qué te han marginado? ¿Por qué te han excluido? Cuando debieras estar en los cuernos de la luna, ¿cuántos secretos de Estado seguramente no conoces? Y que por responsabilidad profesional y convicción personal no comentas. ¿A qué lo atribuyes? ¿También a tu estilo personal? Yo creo que son muchos factores. Sí, claro. Yo siempre he querido y he tenido un amor muy especial por nuestro Oaxaca, particularmente por nuestra ciudad. Sin duda. Y en ese contexto, cuando en el 2000 yo regreso a Oaxaca, pues tuve la oportunidad de servir al staff. Así es. Y en esas mismas circunstancias, posteriormente tú sabes que yo sufrí una persecución por parte de que duró cinco años, seis meses, dos días, 16 horas, 24 minutos, por parte del gobierno anterior a Murat. Entonces, yo creo que eso fue un factor de lejanía. Claro. Porque evidentemente sí, yo tuve mucha oportunidad de tratar, bueno, no mucha, pero sí estuvimos en ese contexto. Así es. Por mi cercanía con Porfirio, pues claro, hablábamos con todos los actores políticos que estaban en el partido en ese momento. Y sin duda, el presidente de la República actual, pues fue un factor fundamental en la vida del PRD, en la construcción democrática. Y pues sí, no te creas, alguna vez se me ha ocurrido ir a Palacio Nacional y decir, quiero una audiencia con el presidente, ¿no? Para saludarlo, nada más. Claro. Bueno, he recuperado algunas relaciones de gente cercana con él, pues que nos conocemos de hace 25 o 30 años, ¿no? Pero bueno, mira, en la vida las circunstancias se dan. Ah, no. Seguimos, vimos. Y sí, bueno. Con salud. La verdad es que sí es un poco también una forma de ser. Es decir, a mí no me gusta andar... Lamento zapatos. Simplemente buscando audiencias, ¿no? Claro. Yo creo que las circunstancias se dan. Estamos haciendo un gran trabajo, creo, con todo esto que hacemos. Por supuesto. Y para mí es un gran honor tener la posibilidad de compartir con ustedes una mesa. Muchas gracias. De tener un análisis político. Y también me siento muy satisfecho de todo lo que he hecho y del reconocimiento que tenemos en general, ¿no? Claro. De la historia que hemos construido. De vida. Porque ahí está, mano. Sí. Ahí está. Claro. Mira, esta foto. Esta es buena. Perdón, ya para terminar. Sí. Pero a eso te responde. Sí. Cómo no, muchas gracias. Ya lo verán ustedes más certita. Aquí estaba lloviendo a Flavio Sosa cuando todavía no comía manteca. Esbelto aún. Sí, no. No, fue la huelga de hambre. Es la única huelga de hambre que se ha hecho en el despacho. En el despacho de Secretaría de Gobernación. Al interior de Bucareli. Sí, claro. Claro, claro. Palacio de Coviani. Sí, ahí, ahí la hicimos Héctor Sánchez, que era el líder del Senado. Así es. Flavio, que era diputado federal. Conmigo también. Éramos de la misma legislatura y tu servidor. Y esa foto, te las enseño porque ahí está Porfirio Muñoz Ledo, con quien era su esposa. Así es. Este, que nos iba a visitar, nos iba a visitar tres veces. Vaya, que has hecho historia, hermano. Este, ¿no? Este, es bueno. Mira, esta foto es de aquí de Oaxaca. Ahí estamos con Héctor y con Mario Medina. Sí. El gran Mario Medina. Que en paz descansen. Otro que se nos adelantó. Otro que, mira, esta foto es de una de sus visitas a Oaxaca. Ándale. Ahí está toda la plana mayor del PRD. Mira, en esta época, Flavio Sosa, Salomón Jara, Héctor Sánchez, Porfirio Muñoz Ledo, luego Castellanos, Eloy Vázquez, José María Yañez. Yañez, ¿no? Y luego atrás, Rufino Rodríguez, Rey Morales, Pedro Silva, Clemente de Jesús, Hugo Sánchez. Ahí está. Mira. Qué cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Eloy, sé gobernador. Ahí está. Y esta, esta foto es cuando ya era candidato del paro a presidente. A ver, sin grillarte, porque luego eres muy quisquilloso y luego yo también soy medio... Por eso es el abogado del diablo, pues. No, medio atrevido. Si el gobernador Salomón Jara te conoce como hombre, también con visión de Estado y con un profundo amor a Oaxaca, ¿a qué atribuyes que no se rodee de gente con experiencia probada, no solo en materia política, sino en la administración pública, para fortalecer y consolidar su equipo con gentes como tú, con oaxaqueños distinguidos como tú? ¿Selos? No, yo creo que... Mira, yo creo que cada gobernante tiene su propia visión de lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer y con quién lo quiere hacer. Es válido, es legítimo, claro. Tiene, yo digo, es evidente que el gobernador actual construyó una ruta para llegar a donde está. Así es. En esa ruta, cuando tú construyes una ruta, te vas encontrando aliados de todos tipos, perdón. Sí, sí. Buenos, malos, irregulares. Y bueno, yo asumo que escogió a los mejores desde su punto de vista. Y en ese contexto, pues, hay que respetarlo, ¿no? Yo creo que él tiene la convicción de que está rodeado de los mejores oaxaqueños desde su punto de vista, formados en política, en honestidad, en capacidad, en experiencia de gobierno, ¿no? En interlocución, en capacidad de diálogo. Bueno, seguramente él está seguro que su equipo es el mejor. Sin embargo, la realidad va más allá de los estilos de gobernar, ¿no? De los deseos, ¿no? De los programas de gobierno, incluso. Y bueno, pues, ya ha trascendido que vienen cambios, ¿no? No solo por los tiempos político-electorales, sino porque... Generalmente ahí siempre hay muchos cambios, ¿no? Porque hay una evaluación y, bueno, pues, dicho sea de paso, la percepción de la opinión pública, del pueblo bueno y sabio, es que en muchos casos no hay resultados. Y menos positivos, ¿no? Pero, en fin, si me permites, quisiera terminar... Pero déjame decirte una broma ya para revelarte. Pero vamos por buen camino. Bueno, esperemos que sea así, ¿no? Si no que la nación os lo demande. Definitivo. Esa dedicatoria. Esa dedicatoria está excelente. Sí, por cierto, en una fotografía que refleja el extraordinario meeting en Ciudad Universitaria de la UNAM, el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, escribió una dedicatoria muy personal, pero muy trascendente desde el punto de vista de amistad fraterna. Para Raúl Castellanos, sabio consejero y leal amigo. Carajo, chingados. Yo le pido a Dios y a la vida que alguien algún día me escriba una dedicatoria semejante, hermano. Digo, qué satisfacción. Para la historia, ¿eh? Sí. Hoy que ha trascendido este plano y esta dimensión Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, en paz descanse, ¿no? Bueno, pues resulta muy trascendente, Raúl. Un 13 de octubre de 1997. Sí, y ahí está firmado. Pero es como dices, o sea, pocas veces se tiene algo así. Definitivo. Y eso, pues, es para precisamente... Presumirlo. Presumir y además, digo, reafirmar lo que en algunas ocasiones lo hemos comentado, ¿no? Lo que es la lealtad. Pero lo que es la lealtad a la persona, o sea, al amigo, no al interés. Y a los principios y valores universales, ¿no? Claro. Pero definitivamente, y pues, hablar de todas las anécdotas, de todas las historias, de todo lo que vivió y ha vivido Raúl Castellanos, y en este caso junto a el extraordinario Porfirio Muñoz Ledo, que aún sigue entre nosotros, solamente se fue físicamente, no nos llevaría nada más a este programa, nos llevaría una serie de programas, ¿no? Que a lo mejor ya pensaremos si lo podríamos hacer como una serie, ¿no? Pero ahí está. Y para cerrar, fíjate que se me ocurre, nada más como ocurrencia, ¿no? Hace rato lo que decía mi hermano Alfredo, pues bueno, en algún momento, como periodista, pues podrías hacer lo que en algún momento hizo mi querido y gran amigo, mi hermano, que en paz descanse, Ricardo Rocha, que fue a la mañanera a saludar al presidente, ¿no? Entonces tú como periodista puedes acceder a la mañanera y simplemente saludarlo, ¿no? Y llegar también a su mañanera semanal de gobernador y saludarlo. Y obsequiarle una de las tantas fotos que tienes con él. Simplemente un saludo. Como un grato recuerdo, ¿no? Digo, es una ocurrencia, ¿no? Pero ojalá que se pudiera dar en fin. Pues aquí está. Gracias por el comentario. Y te quiero decir, ¿no? Para cerrar mi presentación en este programa especial, ¿no? Que como tus hermanos nos sentimos profundamente orgullosos de ti. Gracias. De tu vida y de tu obra. Gracias. Con afecto. Es difícil que alguien supere lo que has hecho, Rob. Definitivamente. Es difícil, ¿no? Por eso es que te quiso tanto, por vivir muñolero. Sí, es una muy buena reunión. De veras. Y de veras, de amigos, de lealtad. Y sobre todo, debatíamos bastante las cosas. Es que con un hombre de ese nivel no puedes encajar de otra manera, ¿no? Abominan de los lambiscones, ¿no? De los malentendidos, de incondicionales. No, eso hay tantas anécdotas. Por eso es de ello. No, un programa no alcanzaría, ¿no? A lo mejor, ahora despuesito. Esa foto es bonita. Consensamos y vemos y realizamos una serie, ¿no? Una de las veces que vino, que fuimos a Montierval. No, no, no. Definitivamente. Sí, ay. Y tengo cajas. Cajas. Sí, bueno, porque es la vida, ¿no? Hay toda una historia que, por cierto, digo, ya para cerrar. Ah, no, pero para cerrar, déjame decirte otra cualidad de Porfirio que se me olvidó de decir. Era campeón de Danzón. Ah, sí. No sé si de Tango también. No, Tango no. Tango no. Danzón. Danzón, Danzón. Bueno, pues el Salón México. ¿Tú recuerdas una anécdota con él? Yo lo vi. Cuando andábamos en campaña aquí para gobernador, él vino en una guerrilla a acompañarme. Sí, claro. A hacer campaña. Y obviamente fuimos a la guerrilla a la guerrilla. Por supuesto. Pero una, el sábado anterior, sí fue, porque era lunes, él llegó desde viernes. Nos fuimos aquí al... ¿Por qué plaza? No, no, es San Felipe Misión. San Felipe Misión. Que tenía un salón donde había música vivo. No, hombre. Porfirio se dio el gusto dando clases de Danzón, man. Y ahí estaba todo el equipo de prensa de Diodoro, me acuerdo. Este... Agotaron sus rollos. Qué bueno que no había este... Tomando... Celulares. No había celulares, ¿no? No, no había redes sociales. Qué historias. Pues aquí está. Vuelvo a repetirlo. Hacer un programa y hablar de Porfirio Muñoz Ledo no nos basta con este tiempo. Tenemos que hacerlo mucho más, pero bueno. Aquí estábamos. El tiempo, como siempre lo decimos, es nuestro peor enemigo en este aspecto digital. Pero seguiremos comentando sobre este asunto. Esto es Oaxaca en la Mira. Y pues mira, nos tenemos que ir por el momento en este lunes, 10 de julio. Y nos vemos el próximo lunes, que es el primer lunes del Cerro, el 17 de julio. Ahí estarán en el Auditorio Gelaguetza y nosotros, pues platicando con ustedes, ¿no? Platicando con ustedes sobre temas interesantes. Raúl. Gracias. Gracias, gracias, Alfredo. Gracias. Por cierto, expreso una envidia positiva, aunque la envidia generalmente es negativa. Envidio la invitación especial que ya les llegó para estar en la primera Gelaguetza, ¿no? En el palco de honor. No, yo no tengo invitación. Entonces me informaron mal. No, no. ¿En serio, eh? ¿Qué se sentirá estar en el palco de honor? Pues nada, no sé si huelguen, pero bueno. No, no, yo no lo he explicado. Menos su servidor, ¿no? Si todavía tuve que cumplir algunos requisitos para ver si permiten a que mi medio cubra ahí la Gelaguetza. ¿Qué he vivido? Gelaguetza, solvíate, ¿no? Cierro con esto. Incluso yo se lo comenté de manera directa al señor gobernador en una de sus mañaneras en que cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo, pues viví la Gelaguetza de cerca y conocí muchos asuntos y conocí muchos intereses criados y a muchas hermosas mujeres. Ah, eso es indiscutible. No, indiscutible, pero eso ya... Son intimidades. Estamos con ustedes, estas tres plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, con mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, mujeres.com, con mi hermano y amigo y maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación con SMS Noticias y Radio Superación en esto que es Oaxaca en la Mira, porque Oaxaca sí se mira en Oaxaca en la Mira. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, porque gracias a la tecnología, hoy nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Hasta el próximo lunes. Oaxaca en la Mira La historia detrás de la historia Un programa de análisis, opinión y comentarios bajo la conducción de los periodistas Raúl Castellanos Hernández, Alfredo Martínez de Aguilar y Cornelio Merlín Cruz. Se transmite los lunes a las seis de la tarde por las plataformas informativas de regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía. Lunes, seis de la tarde por las plataformas informativas en sus redes sociales y su canal de YouTube de Oaxaca en la Mira. Oaxaca en la Mira Oaxaca en la Mira La historia detrás de la historia Lunes, seis de la tarde por las plataformas informativas regeneracionpluralidad.com.mx, mujeres.com y smcnoticias.online en sus redes sociales y canal de YouTube. Bienvenidos a Oaxaca en la Mira. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó